La audiencia finalizó a las 4 y 10 de la tarde de este viernes y tras las declaraciones y argumentos de las partes, el juzgado penal del primer circuito judicial de San José determinó la pertinencia de aplicarle la medida cautelar. Tras tratar de escapar del proceso en el que figura como sospechoso de los delitos de abuso sexual y tentativa de violación en perjuicio de una persona menor de edad, ahora pasará los próximos tres meses en prisión preventiva. Al sacerdote Jorge Morales lo detuvieron el jueves en la mañana en Paso Canoas, cuando intentaba salir del país. Sin embargo, contaba con una alerta migratoria, por lo cual se detectó el movimiento y se ordenó su detención inmediata. Además, a Morales le aplicaron un procedimiento canónico en el 2013. Pues el denunciante, el señor Fabián Arguedas, junto con sus padres, a denunciar abuso por parte de este sacerdote. En condición de canciller me corresponde recibirlos y escucharlos y tomar una primera declaración. Yo recibí a los papás de Fabián por aparte y luego a Fabián. Él en ese momento era un muchacho de unos 21 años y va a contar lo que le había sucedido. Es importante la aplicación de medidas cautelares debido a que el proceso debe contar con la presencia de ambas partes para poder continuar. Ningún costarricense, de acuerdo a principios constitucionales y de acuerdo a principios de orden procesal penal, ningún costarricense puede ser juzgado, mucho menos condenado en ausencia de este. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas se aprovechan de ese principio que dice usted no puede ser condenado porque usted no planteó su punto de vista o no se le dio la oportunidad de defenderse, no se le dio la oportunidad de dar respuesta a las acusaciones. La investigación en contra del sacerdote inició la semana anterior y se mantiene en la etapa de recolección y análisis de prueba. En enero de este año salió del país el ex sacerdote Mauricio Víquez, quien se encuentra en fuga y con orden de captura internacional en la Interpol. Pues de no lograr que regrese a Costa Rica, las causas en su contra prescribirán en septiembre, situación que las autoridades buscan evitar con el padre Jorge Morales. Gracias. Gracias.